A ver, a ver Miguel Ángel Flores, platícame un poquito, porque en estos días se empiezan a abrir las tumbas. Fíjate que estaba buscando precisamente, estaba yo buscando acerca de la leyenda que te había yo pedido. Pero esa leyenda me la platicó hace mucho tiempo mi abuela y ahorita te la voy a platicar para que tú me digas si sabes algo de eso o con qué lo podemos complementar. ¿Te parece bien? ¿Te platico? Me parece perfecto. ¿Te platico entonces? Claro. Ahí te va, fíjate. Resulta ser con que mi abuela me platicaba que en una ocasión habían unos músicos. Esos músicos, un día llegó una persona de negro con un traje negro, con un sombrero negro a caballo en un caballo negro. Todo en él era negro. Bueno, no sé si todo, güey, pero por fuera sí. Sí, por fuera sí. El hecho está en que, haz de cuenta que los contrató para una fiesta. Llegaron al lugar, les dijo el lugar y demás. Llegaron y era una residencia muy grande, muy grande, puertas de cristal, es más, hasta encontraron una zapatilla ahí de cristal. Yo creo que de algún otro cuento, pero bueno, entraron a la persona esa le dijo, necesito que estén tocando, les pedieron una y otra y otra y otra y al final les vamos a pagar muy bien, muy bien. Total que ellos siguieron tocando a altas horas de la noche, les dijo, ¿sabe qué? Pues ya estamos cansados. No, 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 ustedes sigan tocando hasta que yo les diga y al final ustedes van a tener una muy buena. Total que les dieron exactamente las casi cinco de la mañana. A las cinco de la mañana les dijeron, ok, muchas gracias, gracias por amenizar esta fiesta. Este, aquí tienen su pago. Les dieron unas bolsas y les dijeron que no lo podían abrir hasta en la mañana siguiente. Les dijeron que pasaran a una de las habitaciones, ellos dijeron que no, que se tenían que ir y les dijeron que no, que se tenían que pasar a una de las habitaciones. Los pasaron a la habitación, se acostaron y de un momento a otro, en cuanto durmieron, sintieron dolor en la espalda, dolor en todo su cuerpo. Cuando abrieron los ojos, estaban acostados en los nopales. Y no existía ya esa casa. Cuando volvieron a ver y abrieron los morrales, efectivamente había monedas de oro. Sí les habían pagado, pero dicen que le fueron a tocar al diablo. ¿Qué tal papá llamar a dolas cinco cincuenta el kilo? Bueno, ya sabes que aquí en México tiene muchas leyendas, muchos mitos, muchas cosas así. Muchas personas les ha tocado cosas extrañas, cosas así raras. Y bueno, no lo dudo porque en mi vida a mí me han pasado varias cosas extrañas que a la mera hora después no sé cómo explicarlas, o cómo decirlas. Las puedo contar y difícilmente te las puede creer alguna persona, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que sí, esto sí pudo haber pasado, esto sí pudo haber sido, porque hay muchísimas leyendas de este tipo de cuestiones. Entonces, hablando de las leyendas, hablando de lo que me acabas de comentar, a muchas personas les ha tocado en tiempos especiales, muchas veces en estas épocas de muertos, o en fin de año, o en el cumpleaños de la persona fallecida, llegan a pasar estas cosas porque los seres salen a buscar a sus familiares, o a buscar el camino hacia sus casas, o a buscar el sendero para donde ellos buscan siempre estar en contacto con sus familiares. Pero también los seres oscuros tienden a salir porque es un momento donde tienen una cierta libertad para poder estar en varios sitios. Entonces, pues pasan estas cosas, ¿no? Como lo que le pasó a estas personas que fueron a tocar a este ser, y la realidad es que, bueno, pues le tocaron a esta entidad que era el diablo, ¿no? Oye, ¿y habrá sido el charro negro tú? Pues fíjate que así como me comentas, pudo haber sido, ¿eh? Pero ya sabemos también que el charro negro posiblemente sea el mismo diablo. Exacto, sí, es cierto. Oye, dice por acá, saludos, dice Calero, buen día, mi terra, bendiciones. Dice por acá también, Angelo Gomo, dice saludos a Miguel Ángel Flores, gracias. Gracias. Oye, estuviste en Tijuana apenas, ¿no? Claro que sí, acabamos de llegar apenas el sábado en la tarde, y pues tuvimos muchísimo trabajo ahí en Tijuana, ya sabes. Qué bueno, amigo, me da mucho gusto. Gracias. Oye, ¿y qué sabes tú del charro negro? Bueno, pues fíjate que esa leyenda del charro negro se ha contado mucho aquí en México, y ahorita te voy a platicar algo que nos pasó a nosotros, viendo de visita a un lugar que se llama El Coyul. ¿El Coyul? El Coyul, ahí en Oaxaca. Ajá. Bueno, esta leyenda del charro negro, se comenta, se dice, que muchas, anda por los campos, anda por los cerros, anda por las sierras, y que cuando una persona se lo encuentra, pues muchas veces o te ofrece algo, o te pide algo, o igual, bueno, te puede ofrecer riquezas y todo eso, porque dicen que es el diablo, ¿no? Muchas veces no te ofrece nada simple y sencillamente lo ves, pero las veces que lo llegas a ver dicen que hay que alejarse, porque, bueno, este ser es un ser negativo, es un ser maldito, y te puede generar algún problema. Pero, ¿qué querrá el charro negro? O sea, que no tenga la alma nada más. Bueno, pues sí, es lo que busca siempre el mal, ¿no? Buscar el modo de quedarse con tu alma. Pero, ¿qué hará con el alma? O sea... Pues la guarda, yo creo. Pues sí, ¿no? O sea, así como que digas, guau, güey, no man, mi alma vale un chorro, pues... Sí, ándale. Creo que mi alma... El alma es la vida, el alma es lo que lo hace uno ser humano. Por ejemplo, nosotros, si no tuviéramos alma, muchas veces actuaríamos como los mismos animales. Ah, ¿me vas a decir que los animales no tienen alma, o cómo? Es diferente, el alma de los animales es grupal, y el alma de nosotros es individual. ¿Es grupal? Ajá, sí, o sea, un alma es para toda una especie. No te creo, güey. Ah, jajaja. No. Pero eso sería tema para otra cuestión, para explicarlo un poco mejor, ¿no? Ya, 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 pero ya te pares a la iglesia, güey. Ah, jajaja. Sí, ya te pares a la iglesia, o sea, los perros no van al cielo, porque son animales, manches. Ellos van al cielo de perros. No, ¿cómo va a haber cielo de perros, tú? Debe de haber un cielo para todos, ¿no? Ándale. Menos para los que dicen que las cosas cuentan poco, pero cuentan. Ajá. Bueno, a ver, Michael Angelo Flores. Sí. Entonces, ¿las leyendas tienen algo que ver con las realidades? Por algo se cuenta, ¿no? Claro que sí. ¿No? O sea, por ejemplo, esa leyenda del charro negro que dicen que se le aparece a la gente, la leyenda de la matlacigüe, que es la de la cara de caballo, la leyenda también del chupacabras, que se supone... Oye, ayer fui a ver la película del chupacabras, güey. Me gustó, me gustó, me gustó. Ah, esa que es para niños, ¿verdad? ¿Eh? Esa que es para niños, ¿no? Sí, porque no marcan al chupacabras como que una persona... Bueno, como que un demonio. Más bien lo marcan como que es un antepasado de nosotros prehispánico. O sea, está muy padre, me gustó. Me gustó. Pero bueno, entonces, y esas leyendas que van marcando nuestra historia, que se van pasando de boca en boca, pues yo creo que sí han perdido muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú me la puedes platicar de una manera y ya cuando a alguien más se la platico, pues le puedo yo haber agregado algo. Ajá. ¿No? Sí, exactamente, y así es como se van haciendo las leyendas.